Hola, buenas tardes. Shalom. Hoy es un día especial, es el portal 888 y he preparado un pequeño texto sobre lo que yo considero básico de este portal y después hacemos la activación de la llamatrina. Este portal, como todos sabemos, es un regalo de nuestro Padre Creador. Yo le denomino el portal del León Rosa 888. Está cobijado en el signo de Leo este portal. Es un rugido de alta frecuencia que se genera desde Sirio. Su potencia entra directo en las tres pirámides de Egipto, activándose ellas como una llamatrina, liberándose una sola energía de un tono especial que me gustaría que lo empezaran a sentir, cerrando sus ojos y visualizando qué color sienten que es este rayo que se genera en Egipto. Muy bien, entonces nos quedamos con esa imagen. En el caso particular yo lo he estado percibiendo como el logo más o menos del hermanito Gerardo Berman, que es así como entre rosa y violeta, así. Le llaman fuchsia en algunas partes. Y este es el tono que yo estoy percibiendo de esta energía, que es como como vemos un poco rosita, verdad, pero no deja de ser como violeta. Entonces esa es la la esencia que yo percibo, verdad, con también tono azul micaélico. Entonces por eso es que yo le pongo así. Entonces este día en nosotros los felinos, los felinos Elohim, los felinos Urma, los felinos Arturianos, felinos, felinos, duendes, o sea, todas las felinos Liranos, hay unas percepciones muy fuertes ahora con este portal del león. También los perritos, los gatitos son parte de la familia Siriana, entonces los delfines. Entonces es toda una fiesta que lo que yo les quiero platicar pues es de que esta, en este portal pues son el infinito, el ocho, entonces haz de cuenta que nosotros somos la esfera que está abajo del ocho y arriba está el gran padre creador. Entonces nos juntamos a través de ese infinito. Entonces es, yo tengo una conexión divina con el padre. Entonces se reafirma tres veces, eso significa el ocho. Ahora bien, ¿qué significa tener tres veces la sensación de estar conectados con nuestro padre creador? Pues es simplemente la energía del amor incondicional, la energía pura o lo que denominamos tachiónica o fotónica, verdad. Entonces los portales son un ingreso de esta energía, pero este 888 es especial porque históricamente el portal del león de Sirio es muy poderoso y ha sido observado, festejado y amado por la humanidad desde tiempos inmemoriales. La tradición del portal 888 es una de las principales celebraciones espirituales que va viajando por Egipto y se va actualizando en el siglo primero con Jesucristo y la familia real reencarnada quienes mantenían estas enseñanzas acadias como la información de la energía tachiónica y su forma de descargarla en los portales del 888 y mediante la activación de la llamatrina. Por eso es de suma importancia realizar esta activación y así mantenemos viva pues esta tradición que es ancestral y por eso hoy es un gran día de fiesta. Ahora bien, este es muy importante saber que este día es la alineación con Sirio y que esta entonces energía desciende a la tierra pero empieza con las tres pirámides y las forma en una sola llamatrina. y este portal de león rosa pues es la fusión de estas energías de felino y del amor incondicional. La energía del felino azul proporcionada por el caja en Micael se instala en nuestro espíritu, en nuestra alma y la energía del amor incondicional la proporciona Yeshua a Magda y se instala en nuestra alma. Se recomienda para este portal contar con inciensos copal o algo que aromatice ¿verdad? Para sentir a través del elemento aire este ingreso de energía tachiónica. Y yo pues tengo este inciensos copal o algo que aromatica y yo pues tengo este inciensos copal o algo que se tenga en la mano y si no se tiene nada en la mano entonces visualizar ese olor que entra por la nariz. y que se distribuye mediante una respiración consciente. Muy bien, entonces ya tenemos cierta familiaridad lo que es la llamatrina, pero como este es un programa especial, voy a hacer una breve explicación. La llamatrina es, como les digo, una enseñanza que viene desde mucha antigüedad y pues por X razón o Y, las iglesias muy poco han hablado de la llamatrina y aquí en esta imagen, a ver si se percibe, está el Maestro Jesucristo, que es un cuadro que se le mostró. A una hermanita polaca, 1931, perdón, no tengo ahorita la referencia, pero ahorita regreso a los datos históricos, simplemente que se le mostró a la hermanita y ella lo explicó a su confesor y el Maestro Jesucristo le explicó que había dos rayos, El rayo rosa o rojo y el rayo celeste que representa el agua y el rayo rojo representa la sangre que salió en el día de la crucifixión. Entonces, este rayo representa la llamatrina porque, aunque no sé exacto, de Faustina, conflasca la hermanita, que en medio de la túnica dorada, pues está el rayo dorado. Nada más que a él no le explicó a ella que él era el rayo dorado. En ese sentido, nosotros seguimos reinterpretando o actualizando esta llamatrina que desafortunadamente, pues, ha estado oculta, ¿verdad? Entonces, aquí ya le dijo el Maestro Yeshua, yo tengo una llamatrina, o sea, yo tengo estos rayos, ¿no? O dos rayos. Pasa el tiempo y las personas, vamos a decir que sienten conexión con lo divino, algunas han experimentado que sienten algo en el cuerpo, como tres cuerdas. Y este lleno particular a mí me pasó en el año pasado, no sé si en este, que yo sentí como si tuviera yo tres cuerditas aquí adentro, en el área del pecho, ¿verdad? Y después, aquí, en esta zona. Y después yo, este, el primero de junio de este año, pude sentir que salía de mi pecho la llamatrina. Y conversé con ella y después hicimos una limpieza, pues, de energética. Y yo pude corroborar que existe, entonces, no salió a manera individual, sino en un conjuntito, como un puñado de energía, como la zarza que se le presentó a Kemoshe, en el Antiguo Testamento, se menciona eso, ¿no? Que se presentó una zarza de fuego. Entonces, esa es la energía del Padre Creador, Abba. Y me percaté que no es teoría esto, que es así, es verdad, que uno lo posee, que es necesario compartir esto. Porque, si el Maestro Yeshua dijo, yo lo tengo, entonces significa que, en este momento, todos tenemos esa chispa divina. Y, este, por lo tanto, la activamos con la energía tachiónica, alcangelical, cada cuerda. Y cada cuerda se va uniendo una a otra. Y se forma lo que se conoce como el Puente Antakarana. Ese es como el plexo solar, nuestro corazón, nuestro centro, por decir así. Y allí, este, cada cuerda se entrelaza, haciendo una energía expansiva de amor incondicional. Entonces, nuestro cuerpo biológico, vamos a decirlo así, no, no la puede detectar la ciencia. Pero no por eso, no se quiere decir que no exista. Entonces, esta es muy hermosa porque nos hace ver que el Padre Creador no es algo tan lejos como lo han pintado. Y que no es necesario hacer gran cosa, más que meditar internamente, encender esta llama trina. Y ya automáticamente se encuentra uno en un estado de alta vibración. Que los psicólogos han denominado de 999 Hz y equivale a llama violeta transmutadora. Entonces, en ese sentido, vamos a, este, nuestra llama trina significa que cada cuerda tiene una energía arcangelical. Y todos los humanos tenemos diferentes colores de llama trina. Y por lo tanto, somos como uno de diversidad de arco iris. Y es un tema extenso, pero quizás en otra ocasión se puede trabajar un poco más sobre esto. Pero representa que cada arcangel nos va a acompañar dependiendo de las misiones que debemos hacer. Entonces, hay personas que necesitan una configuración energética de valentía, otros de transmutación, otros de estado de paz, otros de estado de combate. O sea, cuando su llama trina se combina en rojo total, entonces es una persona que va a venir, este, con machete. Entonces, este, todos somos en ese sentido arco iris, arcangelicales. Entonces, en esta ocasión, para que nuestra llama trina sea de color violeta, vamos a fusionar tres colores y que den el resultado violeta. Espero haber sido claro en cuanto a qué es llama trina, arcangelical y tachiónica. Entonces, en este portal vamos a recibir esta energía como, además, visualizando las tres pirámides como una cuerda y que cada cuerda, cada pirámide se va a llenar de un color. Entonces, va a ser el color rosa, una pirámide, otra de color azul turquesa y la otra pirámide la visualizamos de color dorado. Entonces, la primera pirámide tendrá la energía arcangelical del arcangel Chamuel, la segunda pirámide la energía del arcangel Micael o Miguel, y después la energía dorada del arcangel Gufiel. Y en esa suma de colorimetría, tal como el resultado de una llama, un color violeta, y en eso lo expandimos para toda la Tierra. Y pedimos que todos los humanos a través de esta energía también la sientan y sientan que su cuerpo no es solamente conformado por la carne y el hueso y fluidos, sino que precisamente el Padre Creador existe y existe desde nosotros mismos. El Padre Creador existe de diferentes expresiones, pero en el dado caso de nosotros los humanos y lo que llamamos los hermanos mayores o extraterrestres, etc., o como gusten llamarles, también tienen su chispa divina, entonces nosotros podemos vivir esta experiencia y cada quien decide si fluye o no con su llamatrina, pero esta es la experiencia más grandiosa que un humano puede experimentar. Ahora sí, para descargar cada rayo, necesitamos una llave, ¿verdad?, porque siempre como cuando vamos a un lugar que está cerrado, tenemos que tener una llave para entrar. Entonces, en este caso, nuestra llave para acceder al portal 888 del León de Sirio, es mediante activar nuestra chispa divina y las llaves es mediante el Yo Soy. Entonces, también la activación de las llamatrinas y tanto como la enunciación o el recitar el mantra Yo Soy son también parte de esta tradición que viene desde tiempo muy atrás y que afortunadamente se ha estado revelando. Para ver el plástico de nosotros, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, porque entre más energía adorada venga, perdón, más energía tachiónica entre, que es como de color blanco, blanco, blanco y como una neblina hermosa que va a recubrir la tierra hasta que desaparezca la noche. Ese es el mundo que yo veo y cada quien tiene su diferente interpretación y respeta. Vamos a hacer la activación de la llamatrina. Antes de empezar, pues sabemos que la Madre Tierra es una alma también que el Padre Creador creó y nosotros nos podemos sentir alegres de estar aquí y vamos a ofrecer esta llamatrina de nosotros a la tierra, a la Pachamama, para que distribuya esta energía del amor incondicional a la manera en que ella desee. Hay movimientos telúricos, hay movimientos sociales, estamos en movimientos de ruptura familiar, de amistades, etc. Pero es precisamente porque debemos activar la chispa divina para procesar tantas sensaciones, tantas emociones y no enloquecer y no irse a la deriva y no bajar esa frecuencia que estableció el Dr. Hopkins. Igual bajamos de frecuencia más y más y más hasta que ya rendimos todo por perdido y no valoramos los días de nuestra existencia. Esa enfermedad es parte del proceso histórico de creer que el Padre Creador está fuera de uno mismo y cuando uno se percibe que así es, existe nuestro Creador y que uno lo tiene aquí adentro y entonces desaparece automáticamente el miedo, la ira, la rabia, el autoabandono y la sensación de que nuestra existencia no tiene sentido. Entonces, ahora sí vamos a visualizar que esta energía vaya a cada rincón de nuestra Tierra y la cura de energía violeta y haremos de esa manera nuestra contribución a festejar este portal del León de Sirio 8 de agosto de 2024. Dicho esto, empezamos con la activación de llamatrina. Protamos nuestras manos Ponemos incienso o visualizamos rosas o fresas un aroma así Después, limpiamos nuestro campo electromagnético de la manera que cada quien haya ido aprendiendo a hacerlo Yo solamente imagino que al abrir mis manos se limpio automáticamente como una esfera Respiro, me relajo Me instalo aquí en el ahora y dejo de pensar en cualquier cosa Me entrego a esa sensación de paz, de neutralidad sagrada en el aquí y en el ahora Ahora, hacemos nuestra activación de la Kundalini con una respiración tachiónica Ponemos recta nuestra columna y levantamos las manos así como el hermanito Gerardo Yo lo hago un poquito cerrado para que mi energía no se vaya Pero veré que está perfecto Cada quien, ¿verdad? A mí me gusta así como para que no se vaya la energía de nuestros círculos Así, muy bien Ahora Inhalo, exhalo Inhalo amor incondicional Exhalo rencor Inhalo amor incondicional Exhalo todos mis apegos Inhalo amor incondicional Me desapego de mi personalidad Me desapego de mi personalidad De mi nombre Inhalo amor incondicional Viajaste al centro de mi corazón Lo veo negro o oscuro Lo asimilo Lo venero Lo valoro Y lo levanto Lo limpio Con viento amoroso Me hago responsable de mis emociones Integro esta oscuridad Y alejo todo miedo Ego Que me aprisione Ahora sí Respiramos fuertemente Hasta muy abajo del vientre De nuestro abdomen Inflamos nuestro estómago Apretamos todo Subimos la energía por la kundalini Por la espalda Muy bien Otra vez Regresamos Este mismo ejercicio Muy bien Ahora sí Vamos a hacer La descarga De nuestros Tres rayos Altangélicales Correspondientes A nuestras Tres cuerdas Visualizamos que Las tres pirámides De Egipto Ya están cargadas Y ya están irradiando Esta energía Violeta Rosa Y se está expandiendo Por toda la humanidad Por toda la faz De la tierra Oceanos Montañas Grutas Volcanes Fallas Tectónicas Gobiernos Familias En todas las eras En todos los tiempos Y aquí en el ahora Para que activemos Esta llama trina Violeta Vamos a Levantar nuestra mano Izquierda En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Y decimos Pedimos permiso Gran Padre Creador Abba A que con su Beneplácita Mano Y amorosa Permita El descenso Del Arcángel Chamuel Del Arcángel Micael Y del Arcángel Jofiel Y nos unimos Con ellos En nuestra Llave Yo soy Yo soy Yo soy Movemos Nuestra mano Izquierda Con nuestros Dos dedos Para que Se descargue El rayo Rosa Del Arcángel Chamuel Visualizamos El Arcángel Chamuel Arriba de nosotros Energía Rosa Naca Extiende Su mano Y nos Dirige También en la espiral Su rayo Rosa De amor Incondicional Que desciende Y se une Con nuestro Lazo Que sale De los dedos Sintamos Poco a poco Esa unión Con calma Sin prisa Hasta que lo sintamos Realmente Como se va llenando Nuestra espiral De energía Rosa Tachiónica Amorosa 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 Dulce Y la bajamos Por nuestro Chakra Corona Bajamos Nuestra mano Izquierda Visualizamos El rosa El cielo Que nos Purifica Sentimos Es el calor De madre El calor De la tierra El calor De las madres Ballenas El calor De las madres Humanas La energía Del fuego Como Se explicó En el cuadro Dignificando A la vida Misma Y se instala En nuestro Corazón Hermanito Gerardo Bajas tu Energía Rosa Chakra Corona Con tu Mano Izquierda Así es Y baja 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 Hasta tu Corazón Con tu Mano En el Corazón Exacto Allí Yeah Nos relajamos Completamente Soltamos Todas las Presiones Del futuro Del pasado Nos perdonamos Los errores Que cometemos En el andar Aceptamos Que solo Venimos A dar Amor Incondicional Sentimos El amor Que emana De nosotros Hacia afuera En esa Llama rosa Que se está Abriendo Como una Flor Con lentitud Y con calma Y una vez Que ya está Activada Esa Llama rosa En nuestro Corazón Volvemos A subir La mano Izquierda Preparamos Los dedos Los giramos Y otra vez Que el Gran Padre Permita Que el Arcángel Micael Nos otorgue Su rayo A su turquesa De la voluntad Divina Divina De la acción Física De la materialización De ese amor En acciones Movemos Nuestros dedos Y decimos Yo soy Yo soy El rayo Ros El rayo Azul Turquesa Yo soy El rayo Azul Turquesa Del Arcángel Miguel Del Arcángel Micael Y visualizamos Como a través De su espada Desciende Una energía Muy hermosa Muy hermosa De color azul Suave Que llena Nuestro Nuestro espiral Nuestro lazo Sentimos Ese azul Como el agua Que desciende Ahora si Ponemos nuestra Mano izquierda En el chakra Corona Hermanito Gerardo Puedes poner Tu mano Derecha En tu corazón Por favor También los demás Así Siganos sintiendo Nuestra llama Rosa Ahora vamos a Bajar con la mano Izquierda Así Descendemos El rayo Azul Turquesa Que desciende Aprovecha La corona Tercer ojo Nuestra nariz Purifica Nuestra boca Nuestra garganta Y se instala En el pecho En el pecho Derecho Activando La llama Azul Turquesa Activando El sagrado Masculino Una vez Que instalamos El sagrado Femenino En rosa Y sagrado Masculino En azul Empezamos A hacer El puente Atacarana Primero A la parte De las dos Llamas Que se junten Sagrado Femenino Sagrado Masculino En una Espiral En un Ocho En otro Ocho En otro Ocho Visualizamos Esa formación De la triada Del 888 Con esos dos Colores Y nos glorificamos De verlo De sentirlo De co-crearlo Santificamos El sagrado Masculino Y femenino Que decide En nosotros En esta alma Y lo liberamos Del ego Miedo Prisión Opresión Control Apego Y los dos Están En la misma Frecuencia De respeto De equidad Y de cooperación De solidaridad De modo Incondicional Y en esa Unión Ahora Vamos a Visualizar De nuevo Levantamos Nuestra mano Izquierda Para descargar Para descargar El rayo dorado Perdonamos Todos nuestros Conflictos Con las personas Ya sean Hombres Ya sean Mujeres Perdonamos Géneros Olvidamos Rensillas Competencias Y nos posicionamos En el amor Incondicional Y ahora Con el permiso Del gran padre Creador Solicitamos La asistencia Del arcángel Jofiel Para que descargue Hacia nosotros El rayo dorado Igual Movemos Nuestros manos Nuestros dedos De la mano izquierda En espiral Hacia la derecha En oscilación Lenta Visualizamos Que sale Una espiral Blanca Transparente Sin color Y Que una vez Que sale De arriba De nuestra mano Sentimos Esta energía Caliente Caliente Y ahora Visualizamos Al arcángel Jofiel De color Oro Dorado Como el sol Que derrama En una copa De oro Esa energía Dorada Y entra En nuestros Dedos Y otra vez Bajamos Bajamos Respiramos Otra vez Otra vez Respiramos Finalmente Volvemos A respirar Antes de Instalar Esta energía Para estar Listos Para recibir Ahora sí Visualizamos Que entra La energía Dorada Por nuestra Charla Corona Todo Nuestro cuerpo Se enciende Se enciende Como fuego Se baja Esta energía Nos purifica Nos purifica Como miel Y se instala Arriba Formando Un triángulo Nuestra pirámide Sacra Aquí En el timo Nos damos Unos pequeños Golpecitos Para que Baje Sí Ahora Volvemos A mover Nuestras manos Movamos Nuestra chispa Divina Protemos Nuestras manos Así Mucho 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 Eso Así Gracias 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 Visualizamos Como Todos Estos Tres Colores Se juntan Ahora sí Formando Una llama Violeta Gigante Visualizamos Al arcaje Sactiel Guiándonos Sosteniendo Notándonos En su mano Y nos Visualizamos Como una llama Violeta Gigante Expansiva Sin límites Sin límites Muy bien Nos conectamos Ya con la energía Del portal 888 Del león De sirio León rosa León de fresa Y visualizamos Un paraíso Instalado En esta tierra Visualizamos Paz Prosperidad Vida animal Vida vegetal Vida mineral Vida humana Unidos En un solo Corazón En una llama Trina Glorificando A la Pachamama Al Padre Creador Y a la vida Misma Depositamos Esta energía Hacia la Madre Tierra Y agradecemos Su cobijo Su amor Y su Perdón Y su орт Y su Antichrist Y su En un solo unidas con nosotros a las huestes aquí epicales al Padre Creador Madre María Maestro Jesucristo todos con todos unidos desde la llamatrina y finalmente pues agradezco al Gran Padre Abba a ustedes esta entrega de su corazón, de su amor incondicional de su energía tachiónica y que el Gran Padre se la regrese en 999 o 999 Shalom, Madonna y gracias y que disfrutemos este portal muchas gracias aquí en el ahora nos instalamos en la rejilla crística sostenida por nuestra Madre María de Guadalupe Donalcín hecho está gracias gracias me despido honorablemente gracias 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 por estar por existir por vibrar alto hecho hecho está hecho está hecho está hecho está amén 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 gracias 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 gracias